en los vídeos hay unas prácticas de intervalos verdad en el vídeo de en el vídeo de intervalos y también escalas protónicas comentó cómo practicar al menos cómo averiguarlos verdad por ejemplo cuando un buen método que comentó ahí en el curso de armonía en la lección de intervalos es por ejemplo si tú tienes re mayor lo que hace es vamos a mi mayor que es un poco cansado de re si tocas mi lo que haces es tocas mi y tocas su segunda nota entonces esta es una segunda mayor todo lo que tú hagas así un tono es una segunda mayor luego mi con su segunda nota ahora mí con su tercera nota entonces tienes 1 con 3 esta es tu tercera es una tercera mayor son dos tonos donde tú hagas este son terceras mayores puedes practicarlo así 1 con 4 todo esto son cuartas justas ahora tienes 1 2 1 3 1 4 1 5 estas son quintas justas una vez que te hayas quedado con el intervalo como aprenderte un un micro acorde 5 5 5 5 5 5 5 6 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 7 6 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 12 13 12 14 15 15 15 16 séptimas mayores octavas uno, tres, uno, cuatro uno, cinco, uno, seis, uno, siete uno, uno, ¿no? octavas octavas fa, 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 fa fa, fa, fa fa, 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 fa fa, fa, fa a ver fa, ¿vale? puedes averiguar sol está un poco octavas, ¿vale? ahora sin pensar en los secundarios que provienen son los primarios alterados puedes desarrollar los intervalos como quieras ¿vale? si lo haces solo técnicamente puedes trabajar por ejemplo si coges terceras puedes vacilarte con terceras vacilarte porque puedes hacer esas son puras terceras mayores la idea es que puedas hacer música o vacilarte con ellas ¿no? a ver ¿qué pasa con esto? son terceras ¿vale? bien estamos jugando con ellas tú puedes quintas ¿no? la idea es hacer música y así se te van quedando se te van quedando los intervalos simplemente disfruta con ellos vacílate haz cosas no hay nada parametrado vete por donde sea pero que se te vaya quedando la sonoridad de la quinta o de la cuarta o del intervalo que estás desarrollando fuera de la escala sin pensar en escala nada solo mecánicamente por el diapasón vas haciendo cosas interesantes ¿no? como estoy haciendo yo ahora yo lo he hecho mucho y es muy saludable es una propuesta ¿eh? voy a hacer sextas pero sextas mayores ¿vale? solo sextas mayores porque estoy en intervalos primarios entonces hago ¿vale? octavas ¿vale? octavas Gracias por ver el video.